Me enamoré de ti tan de repente Me tienes atrapado y sin salida ¿Por qué te estoy amando? Simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida Que tiene tu mirar, tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar yo he sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña De mi vida A mí ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me engañas Porque te llevo amor de mis amores Como un puñal clavado, como un puñal clavado En mis entrañas Que tiene tu mirar, tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar yo he sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña De mi vida De mi vida